Bien, Gabriel, se venía buscando, se venía buscando, se da, son buenos resultados que estás cosechando y la verdad que venís siendo muy buen protagonista en la 1.4, felicitaciones. Bueno, gracias, sí, somos protagonistas, hemos trabajado bastante, prueba, cambio de elemento, así que bien, bien, muy contento de estar acá, subir al podio, primera vez en San Rafael, así que muy feliz. ¿Te gusta este circuito, el trazado? Me encanta, me encanta, muy bueno, nunca había andado, así que me divertí mucho, vas todo el tiempo concentrado en las maniobras, en los radios de giro, porque es complicado, es muy técnico. ¿Dónde estuvo el secreto para subir hoy al podio? En la regularidad creo que tenemos un auto que no se cae, gira en el mismo tiempo todas las vueltas, de la 1 hasta la vuelta 15, y bueno, nos beneficiaron algunos autos de seguridad que nos acercamos a los autos de punta y después estar ahí, estar ahí, expectante. Lástima la poca cantidad de autos. Sí, y se hace muy difícil, es caro, es caro venir porque gastas mucha plata en goma, en viaje, y bueno, la situación del país que ya la sabemos todos. ¿Con quién vas a compartir este resultado? Con el equipo, con mis amigos, mi familia, mi novia, mi abuela, con todo. Felicitaciones.